Miñetita, dime tú, que de grande quieres ir, para mí me quiero yo, pero no lo lograré. Y miñetita, con esfuerzo lograrás, solo tienes que soñar, con lo que te guste más, con la luna o con el sol, alumbrando el cielo azul, solo tienes que soñar, con lo que te guste más. ¡Gracias! Miñetita, dime tú, que de grande quieres ir, para mí me quiero yo, pero no lo lograré. Y a día tú podrás, con esfuerzo lograrás, solo tienes que soñar, con lo que te guste más, solo tienes que soñar, con lo que te guste más. Con la luna o con el sol, alumbrando el cielo azul, solo tienes que soñar, con lo que te guste más. Miñetita, dime tú, que de grande quieres ir, para mí me quiero yo, pero no lo lograré. Día a día tú podrás, con esfuerzo lograrás, solo tienes que soñar, con lo que te guste más. Estamos todos de acuerdo Este es su hido, lugar Estamos todos de acuerdo Este es su hido, lugar Gracias por ver el video.